En San Pedro Sula no hay La gran urbe siempre tiene algo que ofrecer. Festividades y eventos de todo tipo están disponibles tanto de día como de noche. Usted puede disfrutar desde una típica baleada en el mercado guamilito hasta de un encuentro con la naturaleza entre el esplendor de la montaña y el merendón que sirve como telón de fondo a la norteña ciudad. Si de exposiciones internacionales y de eventos festivos se trata, en el sector noreste de la ciudad están las amplias instalaciones de Expocentro que durante la feria juniana se visten de alegría. El Museo para la Infancia, conocido como el Pequeño Sula, es uno de los lugares ideales para disfrutar en familia. Aquí los pequeñines, mientras se divierten, aprenden de historia, ciencia, tecnología, valores y muchos otros temas que disfrutan con los mayores. La visita al Museo de Antropología e Historia en el centro es fundamental si usted desea conocer el origen de los primeros grupos que habitaron el Valle de Sula. Tres cuadras al sur está la Catedral San Pedro Apóstol como símbolo de la fe católica que se yergue majestuosa frente al parque principal, uno de los mejor diseñados artísticamente de Honduras. Un recorrido nocturno por la ciudad le llevará a diferentes sitios en los que bulle la alegría, discotecas multicolores para bailar hasta el amanecer, karaoke en los que cualquiera se convierte en cantante por un rato, bares y restaurantes de comida típica e internacional se confabulan para hacerle más grata su visita. ¡Gracias!